Buenas noches compañeros nuevamente, bueno, se espera que este día por tercer día ya, tanto salud y la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermenas se reúnen en esta ocasión en compañía de la viceministra de finanzas Roxana Rodríguez en representación de la ministra Rocío Tábora con el fin de poder estudiar ambas propuestas. Recordemos que la propuesta que presentaba la NEA era el reajuste salarial de los 1.100 lempiras este año y los 900 el siguiente y también el bono de 13.000 lempiras. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha mencionado que en la Secretaría no existe el presupuesto, por lo tanto, únicamente han propuesto mantener el reajuste salarial. Sin embargo, estas propuestas se estudian este día en compañía de la ministra de finanzas Roxana Rodríguez y al momento pues no ha dado declaración ninguna de las partes. Dentro de esta sala de reunión se encuentra la ministra Alba Consuelo, por supuesto, siempre defensores de derechos humanos, los representantes de la NEA, junto a la imagen en esta ocasión que representa Secretaría de Finanzas. No tenemos hora de cuándo ellos puedan dar conclusiones. Hasta el momento ni siquiera la prensa se nos ha podido facilitar video de la nueva reunión tercera, por cierto. Pero sí, hoy casualmente entrevistábamos a los enfermeros y nos aseguraban que se mantenían positivos con las esperanzas de que hoy pueda haber una solución ante este problema que se está suscitando. Sin embargo, las atenciones en los diferentes medios asistenciales se ha mantenido de manera regular. Entonces, lo que queda es estar pendiente junto a Joan Duarte a ver cuáles son las conclusiones de esta tercera reunión, compañeros. Si no tienen consultas, regresamos a los estudios. Buenas noches.